Ay amor, donde anda chiquitita Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y hacerme llorar Me dijo no llores, me grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Ay, quitaría de piastla de abajo De piastla de arriba chiquitita Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo allá vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité del día Me puse a esperarla queriéndola más Ay, Sinaloa, como te extraño Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echarle un grito y le gustó a cantar Y dale las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Sonido, sonido, sensación, láser Sonido, sonido, sensación, láser